¿Qué es la carrera de comunicación audiovisual? Y por otra parte en medios técnicos que sobre todo a partir del segundo empezamos a tocar más, ya que el primer año es más teórico y tiene mucho que ver con las demás carreras de comunicación. Os recomendaría sobre todo lo primero deshacerse de la pereza, hacer lo que te gusta pero hacerlo de verdad, no dudar y aprovechar al máximo todas las oportunidades que el CEU te brinda que es mucho material, unos profesores que en la medida de lo posible están a tu disposición, que son cercanos al alumno. Y disfrutar. Pues lo que se van a encontrar sobre todo es un despliegue tecnológico que no van a encontrar en otras universidades, esa es mi experiencia de las comparativas que yo hice. Y sobre todo pues un ambiente educativo formidable, una cercanía con los profesores espectacular y un ambiente creativo y de compañerismo que es muy difícil que alcancen en cualquier otra titulación. Soy Violeta Cusac García, estudiante de tercero de comunicación audiovisual y publicidad y relaciones públicas y en mi opinión la carrera de audiovisual aquí en el CEU en Valencia es muy práctica porque yo a lo largo de estos tres años he aprendido a vivir un rodaje, a trabajar en equipo y me parece que es algo básico para alguien que quiere dedicarse al mundo del cine y luego también tiene una parte muy buena de teoría que me parece que profundiza en muchos aspectos que también son muy importantes. Recomiendo que estéis muy seguros de que queréis cursar la doble porque es una inversión en tiempo, la verdad que estamos aquí mucho rato en la universidad, pero si de verdad es lo que queréis, no dejéis de hacerlo por el tiempo porque yo creo que vale la pena. Me metí al doble grado porque a mí lo que más me gusta en esta vida es el cine, me apasiona, pero también me gusta mucho escribir, de hecho posiblemente la parte que más me gusta de comunicación audiovisual sea guión, escribir aunque me gusta todo. Y creo que es una buena opción, bueno siempre hay que tener claro lo que a uno le gusta, aunque siempre hay tiempo para recapacitar y para tomar otra decisión. Mucho más tiempo y hay que dedicarle muchas horas más, pero yo creo que merece la pena, no es imposible y al final yo creo que saldrás contento con el resultado. Mi consejo es que os informéis mucho y cuando tengáis toda la información no escuchéis a nadie y sigáis a vuestro corazón, simplemente.